Un video de Blacos 4, no, 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 Blacos 4 no, gente, es un aviso que le voy a decir porque en el Rey Mítico, bueno, en los sorteos que han visto del sorteo 7k para lo que lo han visto y para lo que no lo han visto, es un sorteo que lleva más de como de 40 stacks de rayosol, bueno, más de 400, 200 stacks de rayosol, por decirlo, para los ganadores, un montón de pilas activas y muchos más, así que se agradece demasiado gente que participen, lo voy a decir otra vez, ¿por qué? ¿por qué lo voy a decir? ¿por qué le estoy diciendo a mi Mario? ¿por qué? porque no he visto que tiene tantas visitas al video y como yo veo que no tiene tantas visitas y el sorteo es de 7k, yo pienso que todos no están participando y lo vuelvo a recalcar, lo vuelvo a recalcar, que por favor vayan al video y nuestro buen amigo Brian Gamer, por favor denle apoyo que recién empiece su canal, que por favor no se suscriban a su canal gente, ya va a llegar a los 300 suscriptores, yo creo que ya llegó, denle apoyo, quiero que llegue a los 1000 suscriptores, así que sea un poquito reconocido por YouTube, denle apoyo gente, él nos dice que tal vez, bueno tal vez no, yo digo, ¿qué tal les parece? porque mira, nuestro amigo Brian Gamer dijo que nos va a aportar como más de 100 stacks de rayosol, ¿por qué no va a aportar más de 100 stacks de rayosol? porque ya saben, él nos da y nos ayuda en car y también ocupa spam y todo ese pedo, ¿pero qué podemos hacer gente? él nos quiere ayudar, pues acá, por eso también he hecho otro video, porque en el otro video ya estaba hecho, y pues acá lo vuelvo a recalcar, que se suscriba a su canal, que también él nos está aportando, perdonenme por no hacer ahorita directo, bueno hoy día, porque estaba muy ocupado con la, con este tema, jugando un ratito a Black Ops 4 acá, y aparte de eso gente, ¿qué piensan? ¿qué les gustaría ver en el canal aparte de Fortnite? ¿qué juego les gustaría ver? Ustedes lléganme en los comentarios, por favor, ¿qué juego les gustaría ver? ¿qué suba al canal? ¿y qué tal les pareció la oferta que nos dio nuestro amigo Brian Gamer? y por favor, dejen un buen comentario, en los, bueno, dejen un buen comentario, por favor, para que me den un poquito de ganas de ir con estos sorteos, que ya hemos subido como ya, como 700 subs con los Carreando Mítico, así que yo creo que podemos llegar a los 7.000, ¿ok, gente? esto es lo único que quería decirle gente, denme apoyo, y acá les dejo con el clip de los requisitos, ah, gente, no, me olvidé decir algo, que en la descripción está el link de la página también de Facebook, si se pueden unir, es una comunidad pequeña, ya llevo 30 miembros, algo salvo que lo hice como hace 3 días, 4 días, espero que les den apoyo, que es una comunidad grande, como las comunidades grandes de Termotato, de Valderrama, de todos ellos, claro, son mis amigos, lo conozco y todo el pedo, pero yo quiero que también, yo también quiero ser parte de esa gente, y aparte también en la descripción está el link de slim.io, donde es la página que nos está ayudando en este momento, usenla, que sirve para dar sorteos, crear sorteos, cualquier tipo de cosas, gente, así que vayan, vayan, inscribanse y empiecen sus sorteos gratuitamente, lo único que quería decirle, la gente también, y, bueno, el link de la sorteo está en la descripción, que es de slim.io, así que, ahí van a decir los pasos, que tienen que suscribirse a mi canal y seguirme en Instagram, los únicos pasos, no olviden, gente, utilizar el código Mario y Liegate en la tienda de Fortnite, por favor, apóyenme, grandes chicos, no olviden que por cada compra que hagan, tienen que grabar, y les voy a dar recompensa de Rayosol, como no, gente, sí, ya, así yo siempre acá al Maimario ayudándolos, en todo tipo de cosas que necesiten, pues de nada, gente, es lo único que quería decirles, y miren, gente, no sé si se podrá ver, sí, 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 miren, no, 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 este es, un emblema, cuando era poquito subs, me hizo un emblema de 3.000 JT subs, así, miren, Maimario y Liegate, 3.000 subs, men, este me acuerdo, que lo subí cuando, ni bien empezó Black Ops 4, ni bien se creó Black Ops 4, lo tenía, pues, eso es lo único que quería decirle, gente, ya, también díganme qué cosas quieren que, qué juegos nuevos quieren que suba al canal, qué tipo de juegos querrían que suban, aparte de Fortnite, salvar al mundo, y qué tipo de cosas quieren que suban, es lo único que quería decirle, gente, un saludito, yo soy Baymario, y nos vemos en otro video, gente, nos vemos, chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!